¡Naranjas! 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 Me gustan las frutas ¡Naram! ¡En mi diétre! ¡Me gustan los frutas ¡Naram! ¡En mi diétre! Me gustan las frutas Me gustan los melones dulce jugoso fresco Me gustan los melones Dulce, jugoso, fresco ¡Fresco! ¡Melones! 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 Me gustan las frutas ¡Las frutas son deliciosas! Me gustan las frutas ¡Nyam! ¡Y mi vientre! Me gustan las frutas ¡Las frutas son deliciosas! Me gustan las frutas ¡Nyam! ¡Y mi vientre! Me gustan las fresas Pequeña cola verde Me gustan las fresas Pequeña cola verde Fresa 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 Frutas 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 Me gustan las frutas Las frutas son deliciosas Me gustan las frutas En mi vientre Me gustan las frutas Las frutas son deliciosas Me gustan las frutas En mi vientre Frutas 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 Frutas